Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Esta materia es una materia que vamos a evaluarla mediante cuatro módulos. ¿Sí? El primer módulo va a llevar, vamos a ver, estoy aquí compartiendo el plan de evaluación. Lo primero va, el primer módulo va a ser sobre las nociones básicas de una auditoría financiera. Esto lo vamos a hacer mediante una actividad. El segundo módulo se va a evaluar a través de la elaboración y aplicación del cuestionario de control interno. El tercer módulo va a ser evaluado con la temática cédulas, programas y referencias de auditoría. Y el cuarto módulo vamos a evaluarlo con el informe sobre los hallazgos en auditoría. Entonces, bueno, primero que todo voy a darme a conocer, ¿ok? Yo soy licenciada en administración, mención gerencia de empresas, y soy licenciada en contaduría pública, egresada de la Universidad Católica del Táchira. He tenido, pues, experiencia a nivel de las dos carreras, tanto en la parte de administración como en la parte de contaduría, en entidades bancarias del estado, también he estado en otros tipos de empresas, y, bueno, pues, ya tengo más o menos una experiencia de algunos años en varias áreas, ¿sí? Y, bueno, pues, ahorita soy su profesora durante este trimestre. Bueno, quiero conocer también sobre ustedes, y, o sea, quiero que más o menos hablemos de lo que ustedes ya han ido aprendiendo durante esta carrera que están estudiando, porque me gustaría, pues, hacer un sondeo también sobre eso para poder evaluar de una mejor forma, porque esto es un sistema andragógico, esto es un sistema no es así solamente autoritario, autoritario, sino también que podamos también un poco, pues, discutir, que podamos también aprender, nutrirnos, ustedes se puedan nutrir de lo que yo, de lo que yo pueda saber, y yo también nutrirme de ustedes. Porque esto, ahorita estamos en un ámbito muy dinámico, donde hay mucha, donde hay mucha información, y, bueno, pues, es la idea. Entonces, comenzamos, comenzamos con las damas, comenzamos con Diana. Ok, bueno, este, háblame sobre ti, qué, cuáles son tus expectativas en esta materia, más o menos eso, muy, muy resumido, porque sé cómo está de limitación. Sí, sí, este, bueno, profe, de verdad yo decidí estudiar esta carrera porque yo trabajo, es una oficina contadora, y, bueno, la licenciada es contadora, que me animó, me incentivó a estudiar esta carrera, y, pues, porque me gusta lo que ella hace, cómo se empiezan con las leyes, cómo enseñar, cómo defienden las empresas. Me gustó, y, pues, yo me enamoré de la carrera. Incluso entré a la oficina sin saber nada, sin saber que era una persona jurídica, ni una persona natural. Exacto, ajá. Un poquito a poquito, y ella fue la que me incentivó a que estudiara esa carrera, y, pues, me ha gustado. La trayectoria que he tenido, pues, en la universidad, y con los profesores, pues, he aprendido un poquito de cada uno de ellos, porque, de alguna manera, ellos también a uno lo motivan, bueno, a mí me han motivado. Cuando yo digo, no, yo no voy a poder, no voy a poder, y yo, claro que sí, usted puede, usted puede, claro que sí puede, termine, haga sus cosas. Así sea, pero que le bajen poco a poco. Y, bueno, y como también tengo una niña, o sea, una niña ya de siete años, pues, ella también como que me motiva y me dice, mamá, vamos, yo la acompaño, porque ella muchas veces me ha acompañado, pues, a la universidad. Ajá. No tengo con quién dejarla. Entonces, yo, vamos, yo me quedo calladita, y usted hace su clase como yo la veo en mi colegio. Eso también como que me motiva, me impulsa. Qué bien. Qué bien. Esa experiencia que estás teniendo ya en la oficina contable, eso es algo importantísimo, importantísimo, porque ya estás viendo, este, la teoría, sí, pero, este, ya a su vez la puedes relacionar con la práctica. Entonces, eso es algo, eso es algo fundamental. Y, bueno, y hay que seguir, hay que seguir avanzando. Ahora es el turno de, de, del amigo. Cuéntenos. Hola, este, buenas tardes, este, soy Juan. Juan. Este, trabajo, soy el asistente de mi hermana, ella es contadora, este, trabajo para dos empresas de ella, trabajo en una empresa de transporte y la otra es una funeraria. Ok. Llevo la contabilidad, pues, de ambas empresas. Claro, en supervisión junto con ella, ¿no? Porque trabajo para ella, pues. Claro. Este, ¿qué espero de la carrera? Este, pues, aprender muchísimo más de lo que sé. Ok. Ok. Considero que cada día se aprende, pues, más cosas. Este, y aprender, cada día, este, se aprende. Yo he aprendido muchísimo, tanto en el trabajo, este, como aquí, pues, lo que nos ofrecen ustedes como docentes. Ajá. Para, pues, llevarlo al área de trabajo, ¿no? Ok. Y seguir aprendiendo, este, pues, tengo muchos proyectos en mente, graduarme, hacer más cosas, pero, principalmente, ahorita, pues, enfocado en graduarme y seguir aprendiendo más de, pues, de la carrera, pues, es muy. Excelente. La contabilidad, la contabilidad es tediosa, es canzona, pero es muy bonita. Sí. Es bonita. Sí, a veces uno puede decir, y es que hay una cosa, ¿no? Este, hay, por lo menos aquí en la ciudad de, ustedes viven aquí en San Cristóbal, ¿verdad? Los dos. Sí, señor. Sí. Bueno, este, aquí en San Cristóbal es un tema, ¿no? Porque es un tema, porque usted sabe que, ustedes me imagino que en la vida práctica, pues, se han dado cuenta que, bueno, aquí hay gente que no le gusta llevar nada organizado, hay gente que no le importa, hay gente que no le importa, no, eso es que yo no voy a estar pagando un contador, ay, no, eso es, eso es todo un tema. Este, hay gente que, bueno, que quiere también, este, desmeritar la, la, económicamente la profesión. O sea, este, no, eso para pagar, es un, pero bueno, uno, esas son las cosas que uno tiene que asumir en la, en esta profesión. Y, pues, tener la, como la técnica para ir llevando también al cliente, hay clientes que son muy desordenados, que, bueno, te tiran, tomen, quitan las facturas y vea usted qué hace. Este, pero, pero bueno, eso es así como que, eso es el, el día a día. Y esta carrera, pues, sí, es de mucha paciencia. Y lo bueno que estoy viendo de aquí, de que, pues, están en este ámbito, el ámbito laboral, están constantemente con la contabilidad, pues, me imagino que también ustedes deben manejar algún sistema. ¿Qué sistema maneja? Yo manejo el sistema Galac. Ay, buenísimo. ¿Y usted qué maneja, Juan? En una empresa Galac, y en la otra, en la dos. Buenísimo, buenísimo. Se parece, o bueno, el Galac es muy parecido al Profit. Este, el A2 no lo, no lo he manejado. Yo manejo el Galac, manejo el Profit Plus, y también manejo uno, este, que ofreció, me acuerdo, en aquella oportunidad en el Colegio de Contadores, que era el SGT Contable. Este también trabaja con ese sistema. Sí, ese, ese también es, bueno, entre gustos y eso, me gusta más el Galac, y también me gusta el Profit. El Profit es muy completo. Este, el A2 no, no sé cómo, pero también es muy bueno. No, no lo he manejado, pero ya al manejar, ya al manejar un sistema, usted puede manejar todos los demás sistemas, porque todo está basado en lo mismo, en lo básico, o sea, el sistema tiene que ver uno con, con el otro, o sea, todo, todo se basa en la misma. Entonces, pues entrando un poquito en materia, ah, bueno, quiero saber también cómo van ustedes, o sea, con, con la, con la parte, ustedes trabajan en la práctica, ¿sí? Pero me imagino que ustedes deben tener bien sustentados los conocimientos a nivel de contabilidad. Me imagino que deben haber visto contabilidad 1, contabilidad 2, ¿sí? Todas esas materias. ¿En qué trimestre van ustedes? Pues, yo voy así como salteada. Ajá. Porque yo vengo de la católica, y pues yo metí equivalencias. Ah, ok. Ok. Ah, y usted, Dani, este, Juan, ok, Daniel. En el séptimo, sexto trimestre. Ajá. Y ustedes ya han visto contabilidad 1, contabilidad 2, ¿verdad? Este, contabilidad 3, 4, ¿sí? Sí, porque yo entré fue por equivalencias. Ok. Ya me quedas este trimestre, y ya el próximo es la tesis. Y el próximo es la tesis. Ok, perfecto. Entonces, pues me imagino que ya, ustedes tienen que tener ya los conocimientos sustentados de, de las contabilidades, porque en eso se basa la auditoría. ¿Ustedes han visto alguna materia ya de auditoría antes? Auditoría 1 y auditoría 2. Ok. Ok. Este, entonces, bueno, ya esto es así como, esto sería como, como que el repaso final de, de esas dos, de esas dos auditorías. Este, pero bueno, a ver, para ustedes, ¿por qué o qué es, por qué es importante una auditoría en general? Para, o sea, para estudiar como si se están cumpliendo, si se cumplen o no las normas legales. ¿Solo legales? A ver, yo les voy a dar mi, mi enfoque. La palabra, ahorita vamos a ver, ahorita lo vemos como la parte financiera y contable, pero es que, mire, una auditoría es algo tan global. En cualquier ámbito del, de empresarial que usted pueda ver, siempre está inmerso la palabra o el término auditoría. Ahora, este, usted puede, acuérdense o recuerden que la auditoría es el proceso de revisar. Sí. Consiste en revisar. Entonces, por ejemplo, puede existir, bueno, la auditoría, la auditoría contable, la auditoría financiera, ¿ok? Que sería la revisión de los estados financieros y los estados financieros son globales. No solamente tenemos el estado de situación financiera o el, o el, este, estado de, de resultados. También tenemos el estado de patrimonio, tenemos el estado de flujo efectivo. Todo eso se puede revisar mediante una auditoría. Pero también puede haber otra, pueden haber otros tipos de auditoría. Como dijo Diana, este, también puede haber, revisarse la parte legal, ¿sí? De que se esté cumpliendo todo lo que, lo que van las leyes. Pero también hay otro tipo de auditorías, como las auditorías de sistemas, de sistemas informáticos. Este, la auditoría de sistemas informáticos, pues, se encargan precisamente de revisar todo lo que se esté cumpliendo, todo lo que tiene que ver con la parte de los sistemas, como tal. Eso existe en las organizaciones más grandes. Por ejemplo, los bancos. Los bancos tienen hasta un departamento que se llama auditoría de sistemas. Se encargan de revisar, sobre todo, por lo menos, a lo que son los bancos, las entidades de seguros. Esas empresas, así, transnacionales, tienen su propio departamento de auditoría. En las obras, en las obras de construcción, por ejemplo, yo estoy ahorita, este, trabajando en el mundo, en una obra de construcción, una construcción que se está haciendo aquí en San Cristóbal, que es muy grande, ¿ok? Y yo estoy ahí, este, laborando también allí. Este, en esa obra, en estos días, hicieron una auditoría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ese caso, hicieron una auditoría de las licitaciones, de los contratos, de las evaluaciones, de todo eso. Este, entonces, ahí siempre va inmersa la acción de auditar. Para ver si hay mal uso de, de lo efectivo, de esos equivalentes. Exacto, de cualquier proceso. Porque usted, en una auditoría puede, puede, este, en una auditoría, usted puede detectar un fraude, o un mal proceso, o de, o que si salió algo súper mal, que usted diga, ya, no, mire, metieron, voy a decir, las de caminar. Ah, entonces, vamos a auditar, vamos a revisar qué fue lo que pasó. Y, generalmente, debe ser una persona imparcial. Una persona que no esté allí dentro de la, o sea, dentro del proceso. Una persona externa en la empresa. Puede ser, no, y puede ser interna. Fíjate, por ejemplo, en el banco, yo trabajé en el banco Sofitasa. En el banco Sofitasa, este, habían dos departamentos. Uno que se llamaba auditoría de, este, dirección central. Ese es el, ese es el, como que el que auditó todas las áreas de la administración, este, de la administración interna del, del banco como tal. Por ejemplo, que si contabilidad, que si esto, que si aquello. Pero, este, ah, bueno, entonces, está ese, y está la auditoría de agencias, que solamente eran las agencias, auditan las que son las agencias. Eso es auditoría interna. Y también, por ley, ellos tienen auditoría externa. La auditoría externa, hay una, no sé si ustedes han escuchado, este, varias, varias empresas a nivel internacional, como Deloitte. Este, esos son a nivel internacional, como PwC, que es Espiñeira, Sheldon, y asociados en Caracas, pero esa, es filial de esa, de esa, este, empresa, a nivel internacional. Entonces, este, por ejemplo, el banco contrataba, a esas empresas, auditores externos, y ellos revisan, todo, absolutamente todo. Estados financieros, este, todo lo que son la parte de la, la administración, la contabilidad, y todo ello. Entonces, este, y bueno, y así, y generalmente tiene que ser, como les venía diciendo, tiene que ser una persona, que, que sea lo, lo más, lo más imparcial, y lo más imparcial, y de hecho, me acuerdo que en el banco, eran como que otra, o sea, ellos hacían amistad, con los de ellos, con los del departamento, pero ya con otros departamentos, y eso tenían como que, una barrera. ¿Por qué? Porque es el que te revisa, es el, es el que verifica, que todo se esté llevando, y si bueno, si hay algo, hay alguna salvedad, esos son, este, son los términos de auditoría, o algún hallazgo, o algo que tenga que, entonces ellos, tienen que anotar todo eso, en un, en su informe. Entonces, este, eso es, eso es la, y bueno, la auditoría es, fundamental, fundamental, para cualquier empresa, es fundamental, para cualquier empresa, este, tener, este, esa, esa figura, y fíjese una cosa, el, las, las empresas tienen tres tipos, tres, tres actores importantes, uno es, el comisario, que, también es como un auditor, puede ser que cuando usted va a constituir una empresa, juro, tiene que tener un comisario, y ese comisario, tiene la obligación, no sé que aquí se hace nada más, se constituye la empresa, no, necesito un comisario, eso es rapidito, ya, olvídese de eso, pero el comisario tiene, una labor fundamental, e importante, y también está penado, por la ley, esa empresa, llega a ser un fraude, y el comisario, puede ir preso, es muy delicada, la, la función del comisario, tenemos el contador, sí, que es la persona, bueno, la persona que hace los estados financieros, este, se encarga de, de todo lo que es esa parte financiera y tributaria, este, y está el auditor, y el contador no puede ser auditor, ni puede ser comisario, son tres figuras independientes, pero que son muy importantes, entonces, este, yo tengo una presentación, que les voy a colocar, en la, en la carpeta drive, o en la plataforma, este, con una presentación, sobre la, sobre el contenido, más o menos, de las nociones básicas, de la auditoría financiera, es una, es una presentación, que tengo allí, y les voy a ir colocando, este, material, material, y bueno, y también tengo que colocarles, el instrumento, el instrumento de la evaluación, que va a estar en el módulo 1, y después en el módulo 2, y así sucesivamente, entonces, bueno, muchachos, este es así como que la clase, para que nos conozcamos, luego, pues, ya les avisarán, cuando va a ser la, la próxima clase, si quieren hacer algún comentario, adicional sobre, sobre algo importante, que. Pues, pero una pregunta, este, o sea, estas reuniones, si se van a realizar, a esta hora, o siempre a esta hora. Pues mire, generalmente eso, vamos a ver si la próxima, la puedo hacer un poquito más tarde, porque es que lo que pasa es que, sí, la respuesta del trabajo, y todo eso. De todas maneras, este, yo, estas clases quedan grabadas, si no pueden asistir, pueden ver la clase después, claro, la idea es, este, hacerlo, este, hacerlo en vivo y directo, pero si, pero todo depende, yo tengo que, ahorita, ahorita, la fijé, se fijó justamente, en este día, porque yo tengo que hacer un viaje, y entonces, este, tenía que, como que, tener esta parte así, y ya después del viaje, ya cuando, son dos semanas, ya cuando regrese, pues, ahí ya, la cosa, vamos a, voy a tratar de programar para que sea más tarde, pues yo tengo cuatro materias, entonces, entonces, este, bueno, chévere, vamos a tratar de que sea un poquito más tarde, para que, para que puedan estar, otra, otra, o comentario, dudas, sugerencias, este, esto más profesional, bueno, la licenciada, aquí mi jefa, ella es auditor, y después, ella es auditor, entonces, está aquí en la oficina, pero como que casi nunca está, o sea, porque ella siempre la llama para hacer auditoría, y auditoría, y auditoría, y bueno, entonces, para uno, especializarse en auditoría, eso es muy complicado, pues mira, no es tan, no es tan complicado, pero hay unos cursos, mira, yo te por lo menos te recomiendo los cursos, este, que dan en el colegio de contadores, este, ahí hay unos cursos bien chéveres que ofrece IDEPRO, esos cursos, hay unos cursos bien completos, que dan, este, y que, y que te pueden ayudar mucho, también hay otros cursos virtuales, pero tendría que averiguarte bien, este, donde, donde los, porque yo sé que por lo menos, sé que en la Universidad Central de Venezuela, tenía un diplomado, pero tendría que ver si todavía lo tienen, este, pero por lo menos, para este, para este tipo de cosas, es bueno como, como estar en, este, en conjunto con, con el colegio de contadores, a veces el colegio de administradores, también dan, dan algunos cursos, pero, pero el colegio de contadores está como más en, más en línea con, con eso, lo que pasa es que por lo menos aquí, este, no, bueno, más que todo, más que todo ejercen es la parte de la contabilidad como tal, pero sí, sí, por supuesto, hay maneras de especializarse, en auditoría, sí. ah, sí, porque es que ella, ella, pues, ella siempre cuenta, ¿no? En su juventud, ella hizo una auditoría, en un banco, que se llamaba Banco de Maracaibo, ay, sí, eso, se fue un banco muy famoso, quedaba en el centro, me cuento. me dijo que desde que hizo su primera auditoría, en ese banco dijo, yo quedé enamorada de la auditoría, porque ahí fue donde yo dije, eso sí es lo mío, porque eso es interesante, porque usted tiene que investigar a fondo, y usted se compita, y, y usted como que se empapa más, y, pero bueno, entonces, ella lo contó así como con un amor, entonces, ella me dijo, estudia auditoría, Diana, especialices en auditoría, mire, eso es bonito, eso es bueno, usted va a aprender, ya, eso, va a tener usted una agilidad, va a aprender más, o sea, entonces yo bueno, yo como que bueno, ella es la que me está puliendo, yo le digo mi pupila. Qué bien, qué chévere, o sea, que es una persona con muchísima experiencia, qué bueno, qué bueno, qué bueno que tener esa, esa oportunidad, aproveche, aproveche bastante. Ella, ella ha hecho varios cursos, pero, por lo menos de prestaciones sociales, es decir, lo dije contadores, sí, y cursos pequeñitos, también de estados financieros, así, cursos pequeños, pero, sí me gustaría, o sea, eso es como una carrera como tal, o sea, auditoría. No, 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 eso tú lo puedes hacer como un diplomado, no, auditoría es parte, o sea, después tú te puedes hacer, es más, ahí está un posgrado, hay un posgrado, creo que lo da la Universidad Católica, antes lo daba, este, y creo que ahorita lo hay, pero bueno, para ya, por lo menos tú hacer el posgrado, tienes que, juro, tener el pregrado, porque sin pregrado, no te van a, a, a aceptar, pero en el colegio de contadores, siempre están dando, de todas maneras, este, en la, sería bueno, sigue por Instagram, la página del colegio, o la página de IDEPRO, y ellos allí, tienen los cursos, entonces, este, ellos generalmente están, actualizando, 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 la información, y bueno, muchachos, mire, ya quedan 5 minutos 32, 30, este, ya estamos por finalizar, entonces, este, de todas maneras, si yo veo algún curso, le aviso, ahí sí, y la, un poquito más, y la, y la auditoría, es algo, no es que solamente de aquí, de Venezuela, eso es algo a nivel internacional, este, de hecho, están los cuadernos de auditoría, los cuadernos, lo que le dicen ellos, se llama así, cuadernos de auditoría, donde están las normas internacionales de auditoría, las NIA, eso es algo, eso es como las NIF, pero, pero son las NIA, que son las normas internacionales de auditoría, y eso son las normas para, para todo el mundo, entonces, este, entonces, bueno, pero voy a ver, yo lo averiguo, a ver quién, a ver qué, qué institución puede dar, así como que un, un diplomado, así, extenso, porque esto es una materia, esto es un trimestre, y pasa rápido, pasa rapidísimo, y aparte de eso, este, como es, como es virtual, y todo, no, este, y pasa volando, o sea, este, y las clases son así, media hora, entonces, no es lo mismo que ya profundizar, así como que, entonces, entonces, este, sería, bueno, es bien chévere, y eso es bien bonito, entonces, bueno, alguna otra, duda, comentario, sugerencia, este, no, aclaradísimo, bueno, bueno, chévere, entonces, voy a estarle colocando material, en la, en la, en la plataforma, y en la carpeta drive, para que ustedes puedan descargarlo, chévere, chévere, en el cronograma, dice que es el veintinueve, la entrega, ajá, pero, sí, pero, el veintinueve es la entrega, pero yo no, yo no, yo no cierro, o sea, yo, ustedes pueden ir, claro, pero, pero el hecho, pero si les digo una cosa, el hecho de que yo la coloque, que lo deje abierto, no quiere decir que el dos de, el ocho de agosto, me van a empezar a colocar todas las actividades, no, 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 ay, que ya yo tengo, ya yo tengo una, una tela, larga, experiencia, experiencia de varios años, sé cómo los conozco, entonces, este, entonces, si yo, yo otra, porque también entiendo lo que es factor internet, lo que es el factor de este, como estamos en Venezuela, de hecho aquí no hay luz, estamos con plantas, pero sí, este, la idea, pues, es que, este, vaya en consonancia más o menos con el, con el, con el cronograma, ok, está muy bien, bueno, bueno, chévere, entonces estamos en contacto, encantada. de belleza,